Estamos con el Anés y con María, terminó el primer partido, se vieron cómodas ahí. Nosotras entramos en todos los partidos a dar el 100% de nosotras, no importa el rival, y estamos bien contestadas con esa primera victoria para Puerto Rico. Pues realmente no teníamos mucho conocimiento del equipo de Honduras, pero pues como dijo María, siempre entramos a darle lo mejor de nosotras y a darle conseguir la victoria. Definitivamente nos estamos preparando un 200% para representar a la isla de la mejor manera.